Todo puede que me haces sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar su puesto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que encende mi fuego El telón, el escenario, el color de mi vestuario Detallar mi itinerario y ser quien quiero ser Digo que no hay nada cierto y todo es aparente Digo que puedo cambiar mi vida de repente Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar su puesto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que encende mi fuego Para vivir, para soñar, para sentir, para decir Para vivir, para sentir, para sentir, para sentir Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz